Hola mundo, bienvenidos nuevamente a estas reflexiones que vamos a estar haciendo durante el mes de mayo. Vamos a iniciar con el día número 2. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Oración inicial para todos los días. Oh María, Madre mía, por cuyas benditas manos nos han venido todas las gracias. ¿Cómo pudiéramos, ya que no pagar, corresponder en cuanto cabe a tus grandes e innumerables favores? Amándote, Madre, con amor de estimación, porque eres la digna Madre de Dios. Con amor de complacencia, porque eres la más santa de las criaturas. Con amor de respeto, obediencia y sumisión, porque eres nuestra reina, nuestra soberana. Pero, oh sí, sobre todo, con amor de hijos tiernos y cariñosos, con amor desinteresado y puro. Oh Madre de Jesús, y también mía, di a tu divino Hijo que me dé su corazón con todos sus latidos para amarte como Él te amaba en la tierra. Me parece poco saludarte en cada aurora, repitiendo las palabras del ángel, y quiero, aunque no soy más que un grano de arena perdido en la inmensidad de las playas, o un átomo de luz difundido en la infinidad del espacio, que mi salutación se prolongue sin cesar, desde hoy hasta mi muerte, en todos los instantes de mi vida, y que se multiplique millones de veces, en cada una de mis respiraciones, para glorificarte siempre, siempre. En este bendito mes de mayo, en que miles de pechos te bendicen y se gozan en cantar tus glorias, venimos a poner a tus plantas las flores de nuestros corazones, regadas cuantas veces con lágrimas del alma, y marchitadas con nuestros dolores, pero no importa eso, porque son para ti, que sabes lo que es padecer. Mas, si venimos a ofrendarte nuestras flores, también hemos venido a pedirte que nos des las tuyas, nacidas de tu corazón purísimo, huerto cerrado y florido de todo lo bello y santo, para que nuestros sentidos y potencias se embalsamen con la fragancia de tus gracias, dones, prerrogativas y excelencia. Embriáganos, María, con la suavidad de azucena de tu inmaculada concepción, con el aroma delirio de tu virginidad y de tu inocencia, con la fragancia suavísima del jazmín de tu sencillez, que aspiremos las violetas de tu humildad, los claveles de tu sacrificio, las rosas de tu caridad y maternal amor. Te consagramos, oh María, oh Virgen Santísima, una vez más, cuanto tenemos y somos. Deseamos vivir a tu lado, estar pendientes de tus miradas, trabajar, padecer y orar unidos a ti, llevándote fija en nuestra memoria como a modelo perfecto, maestra sapientísima y madre amorosa. Oh María, miel de nuestros labios y alegría del corazón, concédenos la gracia en este bendito mes de imitar tus virtudes, de purificar nuestras almas y de amar a Dios con el fuego y la pureza con que tú le amas. Amén. Vamos a leer las peticiones. Queremos, Madre del alma, que nos dé en todas nuestras obras una muy grande pureza de intención. Queremos que lleven todos nuestros actos el sello sobrenatural del sacrificio. Queremos romper todas las fibras de nuestras almas que interrumpan y detengan su vuelo hacia Cristo y hacia su cruz. Queremos, Virgen Santa, cumplir fielmente todas y cada una de nuestras obligaciones y no resistirnos jamás a las inspiraciones del Espíritu Santo, aunque nos pida crucificarnos. Queremos, Virgen Inmaculada, el espíritu de sacrificio, el don de oración y las virtudes de humildad, paciencia y generosidad, tres ricas perlas que tanta falta hacen en nuestras pobres almas. Queremos, sobre todo, Reina de todos los santos, unirnos hasta la identificación con la voluntad de Dios y sufrir con gozo todo cuanto sea de su agrado enviarme. Queremos consumirnos por tu Jesús en el vivo fuego del holocausto más completo. Queremos que nuestra alma sea un volcán de amor. Tenemos sed de padecer y de dar en favor de los pecadores toda la sangre de nuestro cuerpo y de nuestro corazón y nuestra vida misma. Queremos, María, vivir y morir por Jesús y llegar a la perfección del Estado a que Dios nos llamó por su bondad. Renovamos hoy, como lo haremos todos los días de este mes dedicado a honrar tus excelsitudes, todos nuestros votos y promesas, con la firme determinación de cumplirlos, particularmente cada vez que asistamos al santo sacrificio de los altares o recibamos la Sagrada Comunión. Sentimos necesidad inmensa de unirnos contigo, María, y con tu divino Jesús, amadísimo de nuestras almas, porque identificarnos con Él, crucificado, es nuestro sueño y la esperanza de nuestra vida. Madre del alma mía, presenta a Jesús en nuestro nombre estos quereres y ruégale que los acepte y bendiga para su mayor gloria. Vamos ahora a hacer la meditación del día de hoy, 2 de mayo, titulado Santa Virgen de las Vírgenes. María Inmaculada, la Virgen sin mancha, fue la primera mujer que con una perfección y santidad inefable, aún en los mismos ángeles, se consagró al Señor, pronunciando el voto de perpetua virginidad, inspirada por el Espíritu Santo que la poseía. ¿Qué fue lo que impulsó a María a hacer este voto precioso, que bien pudiera llamarse divino, porque nos asimila a los ángeles y encanta al mismo Dios? La humildad, y sólo la humildad. De la tribu de Judá, a la que ella pertenecía, estaba anunciado por los profetas que había de nacer el Mesías en un tiempo que seguramente era aquel. ¿Qué hizo entonces la humildemente pudorosa María? Anticiparse, diré, a cerrar la puerta a toda probabilidad de tan gran honor, porque se juzgaba indigna de todo punto de la divina vacestad. Tales eran su desprecio propio, su renuncia interior, su humildad profundísima, que tenían por consecuencia natural la perfecta abstracción de sí misma. Esto es lo que precisamente era necesario para prepararla a ser la digna madre de Dios, y que sólo ella ignoraba. ¿Cómo iba a suponer María ni creer que su voto, hasta entonces únicamente suyo, fuera precisamente el mi en mí? ¿Fuera precisamente el medio, o por mejor decir, la condición indispensable para ser la madre del divino verbo? ¿Quién había de decirle que para poseer esa dignidad era de todo punto preciso renunciar a ella? Mas esta es la providencia de Dios en sus especiales favores. Estas, las sendas que traza, por más que nos parezcan opuestas a los fines que esperamos para dar cima a sus altos designios incomprensibles para nosotros. Oh virginidad, desde entonces fecunda, ¿Quién entenderá tu valor? Ciertamente, las almas vírgenes son las más fecundas en favor de los demás. Este es el punto capital de la atracción de las almas para comunicar a otros las virtudes. Pero, ¿cómo alcanzaremos nosotros ese grado sublime de darnos a las almas que parece exclusivo de la virginidad como Jesús se dio? ¿Esto es con pureza, con amor, con sacrificio, sin interrupción? Solo por la humildad que es la que engendra y conserva la virginidad, solo olvidándonos de nosotros mismos, solo persuadiéndonos íntimamente de que no somos nada, porque sobre la nada es donde Dios se complace en trabajar y de la nada es de lo que Él hace todo. Abismémonos, por tanto, en nuestra pequeñez sin medida. Perdámonos en nuestra oscuridad profundísima, siendo siempre puros y entonces se levantará refulgente y preciosa en nuestras almas la virtud de la pureza. Cadena de oro, cadena de virginidad que atraerá las gracias celestiales sobre el mundo entero. Oh Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Obsequio a María para el día de hoy. Una muy grande pureza de alma, haciendo para ello una buena confesión general. Práctica para el día de hoy. No van a gloriarnos del bien que hiciéremos. No hablar nunca en tono imperativo. Hemos contemplado hoy en esta meditación a María siempre Virgen, María Virgen de las Vírgenes. ¿Cómo es que Dios se fijó en ella, en su pequeñez, en su humildad para ser la madre de Dios? Ya la tenía predestinada desde antes y como dice aquí, ni siquiera ella lo sabía. y eso la hace grande, muy grande. Nosotros estamos invitados a imitar, como dijimos ayer y como vamos a estar diciendo todo este mes, a imitar sus virtudes, hoy particularmente la pureza, la castidad. renovemos y renovemos nuestra pureza ante Dios. Hagamos ante Él una promesa de virginidad espiritual. Unámonos a Él. De la mano de la Virgen María, nuestra madre, todo es posible, porque ella y Jesús van juntos. los invito en un momento de silencio después de la oración final, al terminar este video, que cada uno en su casa tome un espacio para meditar en la reflexión que hoy hemos leído. Hagamos ahora la oración final. Yo te saludo, Virgen Santísima, con estas tres Aves Marías en unión de las jerarquías angélicas y de las tres iglesias, militante, purgante y triunfante, a honra de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Yo te alabo como a la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo, a honra de tu cuerpo purísimo, de tu alma santísima y de tu corazón inmaculado en recuerdo especialmente de los misterios de tu inmaculada concepción, de la encarnación del Verbo Divino en tus purísimas entrañas y de tu glorificación en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que no se ha oído hasta ahora que ninguno que recurriese a tu patrocinio, que impulse, que implorase tu auxilio, que pidiese tu socorro, haya sido desamparado. Yo, animado de esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti, yo pecador, mimo delante de ti, no desprecies, oh María, del Verbo Eterno mis palabras, óyeme, favorable, y haz lo que te suplico. Amén. Terminamos hoy con estas meditaciones de Conchita Cabrera de Armido. Muchas gracias a todos por acompañarme en este segundo día. Los espero mañana. Que Dios los bendiga. conchita Cabrera de Armido. ¡Gracias!